No me pedí más jamás, que no sabes qué hora es, a 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré el primero en septiembre. Verano muerto, verá las chicas, pasaste nada como aquella canción. Pero salga a esa gente a seré, como el tipo que algún día vi. No te echaré la verdad, no te echaré, ma triste está cambiando, por la profesión brutal de tu relato. No me pedí más jamás, que no sabes qué hora es, a 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré el primero en septiembre. Verano muerto, verá las chicas, pasaste nada como aquella canción. De los años 80 seré, como el tipo que algún día vi. Terminá sea como aquella canción de los años 80 seré, como el tipo que algún día vi. No te echaré el primero en septiembre. No te echaré el primero en septiembre. No te echaré el primero en septiembre. No te echaré el segundo en septiembre. No te echaré el primero en septiembre. No te echaré el segundo en septiembre. Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar Prometo que no te verás, que no voy a molestar Y sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada Que tengo mucha fuerza de voluntad, que no te fallaré en nada Prometo que no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí El aire que me sobra alrededor, el tiempo que se queda en nada No acabas de escuchar en tu voz, energía nunca liberada Prometo que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán Siempre quedo pego, siempre quedo pego, suelo y no puedo descansar Y me tomas de mi palabras, me busco una verdad Intento que suenen de forma genial, intento que no digan nada Nada siempre es toda la verdad, nada significa nada Y rompo las promesas que me hice a mí Prometo pensar en ti, prometo pensar en ti Prometo pensar en ti, ahora prometo solo pensar en ti Y ahora que se oye de forma genial, prometo que no digan nada Nada siempre es toda la verdad, nada significa nada Promesas que no dolen nada en estas cuatro paredes Promesas que no valen nada, 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 nada Y el aire que me sobra alrededor, el tiempo que se queda en nada Nunca más escucharé en tu voz La energía nunca liberará Promesas que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán Se irán Como lágrimas en la lluvia se irán Se irán Se irán, se perderán 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 Como lágrimas en la lluvia ¿Dónde estabas entonces? Se irán, se perderán Cuando tanto te necesite Nadie es mejor que nadie Pero tú te necesites Si lloraste en tu puerta De nada sirvió Para llevarme Te veré Nos te amo Os enseñé Y con ti No veo Realmente en mi vida Me siento hoy Como un halcón Perdido por las flechas de mi ... Me siento hoy Como un halcón Perdido por las flechas de mi diumbre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!